Es que aunque parece ser que estos están escondiéndose aquí, están escondiendo a los animales. Ya. Están viendo todos estos veis por detrás. Uy, 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 uy. Vamos a ver. No hemos quedado últimamente a ver 5 caballos de ese tipo, ahora estoy más alerta que antes. ¿El cual? El rojo, el rojizos. Ah, ya, ya lo lees. Si, no es que ahora haya más. Siempre estuvieron, pero ahora te fijas más. Por cierto, el que atacó a Bia estuvo asaltando la tienda general de S.O.V. Y creemos que este cupito, alguien les está pagando por ello. Me imagino. ¿Y quién? Ahí me preocupa. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tienes comida? Sí. Pero está muy importante. Gracias. ¿Dónde comercelitan esto? ¿La fruta? Ajá. ¿Don Chilo? No. ¿O que me ha llenado bien? ¿Y me ha quitado esta? Sí. Yo no sabía que hidrataba también. Sí. ¿Qué tal con la nueva pistola? ¿Te gustaba? Está muy bien. Ya te dije, como busque encuentro un... Solo necesito tiempo. Tengo que buscar... Ah, un día de estos a lo mejor voy al campamento para hacer prueba de cadencia. ¿Me entiendes, no? Sí. Pero lo que me dijo Leonardo es precisa. Sí, pero... Yo no quiero saber lo que me hizo un armelo, quiero verlo. Sí, no, no. Lo que dijo. Que... Ha usado mejores materiales. Ha usado los mismos que la de mi pistola. No, no, la de mi pistola. Ah, hay que probar. 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 No, no, no. No, no, no. Por cierto, ¿has oído hablar de algún cazarecompensas con ropajes marrones? ¿Con ropajes marrones a qué te refieres? Es que hay un cazarecompensas que no se ha dejado saber si está trabajando como cazarecompensas. Don Chilo lo ha contratado, pero me huele que sea otro estatagema de estos. ¿El marrón? Sí, lleva un abrigo marrón y un sombrero marrón. Ah, sí, sí lo he visto. ¿Qué pasa con él entonces? Pues que tiene que pasar conmigo porque si sigue así lo voy a tener que arrestar. Porque, claro, no sé si lo están usando como fuente de información. Y yo no sé siquiera si él sabe qué tiene que pasar por ti. No, ya le habéis pensado a Don Chilo, pero que... Si sigue evadiendo y no me encuentra, yo lo siento, pero lo voy a capturar. Hasta que hable, porque no me fío de nadie al día de hoy. No, ya le habéis pensado a Don Chilo. No, ya le habéis pensado a Don Chilo. No, ya le habéis pensado a Don Chilo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.